Bueno, 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 bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. A partir de ahora os voy a traer, hasta que acabe el torneo, todos los decks de PvP, los 10 que os enseñé hace unos días en el canal. Os voy a traer mis versiones que tenga, para enseñaros más o menos cómo funcionan, y contra qué son fuertes y contra qué son débiles. Empezaré por Weevil, ya que es el que usé yo para llegar al Rey de Duelo. Es un deck que, bueno, lo uso porque me parece uno de los más consistentes junto con Grave Keepers. Entonces, no es que me guste el estilo de juego, la verdad, no sería mi deck favorito, pero para competir, que al final aquí se viene a ganar. Para esto se viene a ganar, si juegas contra amigos, este deck da asco. Lo siento, pero es así, mucha gente que diga lo que quiera, pero este tipo de deck da bastante asco jugarlo, este y te abarran. Pero al final se viene a competir en este caso, estamos en el torneo mundial, no andamos para tonterías. Entonces, os voy a traer, como digo, los 10 decks que he enseñado, y si puedo alguno más, que tengo alguno más en recámara, para que veáis mis versiones y lo que he podido. Con este tal cual, así como lo veis, llegué a Rey de Duelos. Y os explicaré, por ejemplo, por qué llevo esto, que mucha gente se sorprende. Bien, lo que voy a hacer es, después de explicaros rápido contra quién es fuerte y contra quién es débil de los otros 10 decks que hay, incluido contra el mismo, aunque bueno, contra el mismo ya os voy a decir que en todos los decks, que es ratio medio, porque es el que saque mejor mano, suele ganar. Vale. Os voy a explicar eso y luego voy a poner solo 3 duelos, tampoco, y los voy a hacer aquí en live directamente. Voy a entrar y hacer 3 duelos. Pierda o gane los 3, ya os lo aviso ahora desde el primer vídeo. No lo tengáis para nada en cuenta porque es contra otro Rey de Duelos, y como he dicho aquí, el ratio puede ser medio-bajo, pero no influye en nada, o sea, en Rey de Duelos ya todo cambia y es distinto. Yo voy a echar 3, solo para que los veáis. Puede que gane los 3, puede que pierda los 3. No lo toméis en cuenta para decidir qué deck es mejor o peor. Pero sinceramente, entre estos 10 decks, el mejor es Grave Keepers, es lo único que os puedo decir. Es muy, muy difícil de parar. Pero por lo demás, el resto están más o menos igualados, todos tienen sus pros y sus contras Grave Keepers es el más jodido. Os comento, con este. Weevil contra Weevil, ratio de victoria, medio. Más o menos ganaréis la mitad de partida. Weevil contra Thea, ratio de victoria, alto si tenéis estas cartas, por eso las llevo. Porque si os sale una en la primera mano, esos 500 puntos que os curáis ya no le dan para haceros el OTK y normalmente le ganaréis. Si no tenéis estas cartas, ratio de victoria, medio. Es cuestión de suerte, es una Thea. Weevil contra Paradox Brothers. Si no sacan la Valle de la Supremacía pronto, ratio de victoria, alto. Pero si la sacan, ratio de victoria, medio-bajo, así que se queda en medio-alto, digamos. Un 60% ponerle. Weevil contra Last Gamble, ambos, Kaiba Man y el de Tornado del Desierto. Ratio de victoria, alto. Dado que se queda siempre a 100 de vida y normalmente tendremos algo para defendernos, lo lógico es que en el siguiente turno le quitemos esos 100 de vida. Lo normal es que podamos ganarle, así que ratio de victoria 70%, una cosa así. Llevamos 5 decks. Contra Grey Keepers, ratio de victoria, medio-bajo. Porque os puede salir una mano decente, como siempre. A ver, en todas, todas puede salir una mano decente. Pero aún con una mano decente, Grey Keepers es una tocada de cojones. Van 6 decks, me queda. ¿Renunciado? Weevil contra Renunciado. La verdad es que lo hace bastante bien porque tenemos las máscaras y demás. Podemos aguantar contra Renunciado. Así que, medio-alto. ¿Qué me quedan? 3 decks, si no me equivoco. Weevil contra Mai. Aquí es. Bajo si Mai saca primero las alpías antes que nosotros la Burning Land. Y si tenemos Burning Land en mano inicial, altísimo. Con lo cual se queda en medio porque dependemos de mano inicial, como casi todas las veces. Y me quedan 2 decks por aquí, que son Weevil contra... Tengo por aquí a mano. A ver. Ah, Payasos y Estatuas. Weevil contra Payasos. Si el de Payasos tiene su Ejército de Langostas, que es un monstruo que consigues en el Cambiacartas y destruye Mágicas y Trampas también al andar a voltearlo. Ratio de Victoria, bajo. El de Payasos que no tenga eso, Ratio de Victoria, alto. Así que se quedan en medio dependiendo del rival concreto. Y por último, Weevil contra Estatuas. Weevil contra Estatuas es Ratio de Victoria, alto casi siempre. Puede ser que algunos metan Langostas y entonces lo mismo. La dependen de mucho las Langostas, tanto Payasos como Estatuas, para ganarle a Weevil. Y ahora os voy a echar 3 duelillos simplemente para que veáis más o menos qué funciona y cómo funciona. Estuve haciendo pruebas con varios decks ayer y tal. Perdí algunos, gané otros, bueno, lo típico. Vamos allá. Ya digo, cuando subo a Grave Keepers ya es otro rollo. Grave Keepers está a otro nivel. Hoy os subo este y pronto os iré subiendo todos. Prácticamente vais a tener en un plazo de 3-4 días los 10 decks. Y si puedo, os subo más el de Mako y un par más que hay por ahí. Si me da tiempo. Fijaos. No tiene mucho, a ver qué me sale enfrente también. Porque es eso, si ahora me salen enfrente 3 Grave Keepers, pues bueno, pues qué se le va a hacer. Thea. En teoría es ratio victoria alto. Y vais a ver si saco el Goblin. Claro, si no saco el Goblin es medio y dependemos de su mano. Ah, bueno, hay Theas que hacen trampas. Quiero decir, puede que no sea un duel stand-by, pero en principio debería ser un duel stand-by. Lo veremos ahora, como empieza ella. Es mucho más fácil saberlo. Eso sí, puede que lleve... Algunos llevan las mariquitas para evitar a Weeble. Es verdad, un counter de este deck, que también hay que informar. Counter de este deck, las mariquitas de 4 estrellas. Vale, sí, es un deck de Thea Baron en principio. Ya metiéndote eso, es un deck de Thea Baron. Como veis, Goblin ladrones. Nosotros tenemos uno y con eso ya nos ahorramos cruz. Cuidado que si tiene revoluciones de Restructor nos ganó un turno. No las tiene, perfecto. Bueno, tiene una, tiene una, pero no nos mata. Mira, nos quedan 1600 de vida, es muchísima vida. Es muchísima vida. A ver, nos curamos un poco. Usamos el silbato, a ver si hay suerte. Y tiene... No usamos la barra ni land de momento, porque a ver, tenemos mucha menos vida que ella. No nos merece la pena. Vale, efectivamente, tiene el parásito. O sea, no tiene para el parásito, perfecto. De momento nos protegemos. Nos debería salir el panda pronto, si no, estamos un poco vendidos. Pero bueno, ella, a ver, ella ahora mismo saca el parásito y pierde 1000 de vida directamente. Y no hace nada más, es un turno perdido. Como veis, de momento está bastante dominado, pero no sé qué tiene boca abajo. Mine Face, a ver qué tiene boca abajo. Finaliza. Podría ser un Garna, podrían ser muchas cosas. El panda, perfecto. Voy a atacarle al boca abajo. Primero, quiero saber qué es. Si por casualidad es un Garna, pues me jodo. Pero podría ser perfectamente otra cosa. Vale, es la ley de asaltante. Perfecto, hice bien entonces. Descarta 3 y pierdo 800. Me quedan 1300, pero es que yo ahora mismo solo robo una carta. Está el duelo bastante bien. Reñidito, bastante bien. Restructor, 600 puntos de vida. Vale. Yo tengo al panda y tengo la jarra de cobra, que si la volteo... ¿Qué hace? Me la pasa ataque, bueno, claro, porque gana 200 puntos más. Vale. Yo creo que voy a echar cuentas. Tenemos 1300 por aquí, que serían 800. Volteamos a la jarra de cobra para invocar a la copia. Vale. En ataque. Y voy a usar tanto étaco como controlador para dejar los huecos. Y le quito, si no me... Sí. O sea, étaco para pasarse la defensa. Bueno, de hecho con étaco me llega, no me hace falta nada más. Y ya le quito más daño. Ya está. Étaco para dejar un hueco. Activo las dos Burning Lands y creo que gané. Como os dije, cuando sale un Goblin Ladrón es bastante sencillo ganar. Vale. Primero ataco con el panda, le quito 1000. Y con los otros dos le quito 1800. Ya gané, de hecho, sin las Burning Lands. Como veis, Thea Bar con un solo Goblin Ladrón cambia mucho. Fijaos, sin el Goblin Ladrón, bueno, me quedarían 200 de vidas. Pero a veces ni ganas. Con el Goblin ya te aseguras. Porque imaginaos, no llego a tener el silbato y sobreviví a gracias al Goblin Ladrón. Y ella perdía igual. Pero al tener el silbato pues ya se hace más. Pero como veis, ese es Goblin Ladrón, victoria prácticamente asegurada contra Thea. Vale. Va uno. Como os digo, voy a echar 3 para que veáis un poco por encima. No tengáis en cuenta para nada el Winrate. Con ninguno de los 10 decks tendréis en cuenta el Winrate. Porque si tenéis en cuenta el Winrate, lo más probable es que cuando juegue Grey Keepers gane los 3 y vais a decir, uff, qué burrada de deck. Pero ya digo. Concretamente, Grey Keepers tiene un Winrate muy alto contra todo el mundo. Esto podría ser renunciado perfectamente. Bueno, obviamente. Cuando veis un rival, intentad pensar más o menos qué tipo de rival es. Y así jugáis de una forma o de otra. Podría ser renunciado o podría no serlo. Claro, podría ser payasos. Aquí hay muchas opciones. No sé. Colocando eso así, de momento, uff, tantas cartas. Me pinta payasos más que renunciado. Pero podría ser cualquier cosa, como digo. Bueno, de momento, prefiero defender que atacar. Y prefiero defender con este que le quita más puntos. Ahora descubriremos si era payasos o renunciado y ya está. Una carta de campo. No entiendo, no sé qué de qué es este, la verdad. Ahora lo descubriré rápido. Si con el silbato. Coge una mariquita, sigo sin saber quién es. Pero si coge el parásito, vale. Es por si cogía... ¿Cómo se llama? Si coge al... A las langostas. Es que es payasos. Eliminar la liga. Bien. Doble sumo. Sigo sin saber qué de qué es este. Bueno, me mira la mano. Ve que no tengo más. Y termina turno. Sigo sin saber qué de qué es este. Esto parece una versión extraña de algo. No sé. De momento no tengo ni idea. Al menos ya perdió mil. El oponente termina. ¿Qué dex será este? Es que lo de eliminar la liga me chocó bastante. Y el doble sumo también. No sé. Esto igual es algo especial. Ah, vale. Creo que... Vale, es el handless. No sé si lo conocéis. Este también lo quiero probar. Es el handless. Efectivamente. Tormenta. Tengo un controlador que no me sirve de nada. Lo activo igual. Pasar el parásito ataque. Que quede en ataque. Lo va a pasar la defensa igual, pero... Vale. Nos va a invocar el sweet gaia. Y atacará, claro. No, me da igual que ataque, que ataque. Invoco la cobra ya en ataque. Y él tiene que pasar su turno. No sé que tiene boca abajo, la verdad. Este deck está un poco menos dentro del meta, entonces no sé deciros yo exactamente el winrate que tendría. Aquí yo creo que voy a... Un momento. Primero voy a invocar al capullo, eso seguro. Y voy a atacar con la jarra de cobra para quitarle más puntos todavía. Y supongo que me dejaré atacar con el kuribo en el próximo turno. O sea, me dejaré atacar, quiero decir, con el gaia. Y ya defenderé en el siguiente. De momento tengo mucha vida. Y esto lo dejaría en 1300. Si me ataca el... Vale, también tiene el flash. Vale, depende de quien ataque. Me protejo o no. Flash a ese, vale. Si se lo niego, nada, da igual. Flash a ese, se lo dejo. Y el gaia es el que cancelo. Así sobrevive un turno más. Y en el próximo turno si me ataca por casualidad con el flash primero, aún aguanta el insecto este. Vale, otro, otro. Perfecto, bueno, por lo menos aguantamos un turno. Como veis, este deck depende bastante de sacar las marginlands, es lo malo. Pero bueno. Vale, sobrevive un turno. Se come el capullo, pero el otro no. 1300 de vida, no sé qué puedo sacar, la verdad. Una máscara, perfecto. Se la pongo a gaia y a ver qué pasa. A ver, ya tardaba en salir, que tengo tres. Ahora todo depende de lo que tengamos acá abajo. Puede ser un torbellino o algo similar y me jode. El plan. Lo bueno del deck de enfrente. Que sé que solo tiene un sweet gaia porque solo hay uno. Así que no sé qué puede sacar para molestar. No sé. O sea, no sé exactamente qué deck va a usar. Sé el deck que usa, pero no sé exactamente qué cartas concretas. Vale, controlador. Sacrifica y me controla el capullo. ¿Y cuánto me quita? Si tiene otro de ese, perdí. Ah, la pesadilla de Teos. Perdí. Una pena. Es un deck interesante este. Pero bueno. Como veis, si no sacamos la barniland de este deck, ya pierde un poco de fuello. Aún así, ya digo, yo llegué con este y bastante bien. O sea, winrate del general del 70%, una cosa así. Está bastante guay. Nos queda uno. Ese deck handless también lo tengo planeado para subir. Son 13 decks en total los que tengo planeado. Son el handless, aparte de los 10 que os dije. El handless, uno de Mako Tsunami con los peces martillo y no me acuerdo cuál era el tercero. Pero a ver si me da tiempo. Primero os voy a subir los 10 principales. Estos 3 que digo están un poco más fuera. Incluso para esos estatuas están ahí, en el límite. Bueno, un Joey. Si es Last Gamble, vais a ver que en teoría se debería ganar fácilmente. Como siempre, a ver, dependemos un poquito de la mano también. Lo malo de Last Gamble es que no le puedes usar el silbato. No te sirve nada. Porque te va a coger a las mariquitas porque siempre las lleva. Pero fijaos. Creo que voy a hacer una cosa. Voy a defender. No voy a usar uno de los Goblins Ladrón, no lo voy a usar. Porque si se queda 100 de vida en el último turno, lo remato con el otro. En teoría es Last Gamble, como digo. Contra Joey y Last Gamble, importante. Poned Monstruos boca abajo. Es lo claro. Con Monstruos boca abajo no puede usaros bien el efecto de Last Gamble. Vale. Pues la Tierra Ardiente sí la voy a poner. Porque acelera muchísimo obligar a Joey a que use el Last Gamble. Y ahí es donde pierde. Ahora va a obligarle a usarlo para poder destruirnos rápido la Tierra Ardiente. A lo mejor no es Last Gamble, también es cierto. Pero bueno, es un Joey. El 90% de los Joey son eso. Podría ser el de las moneditas. Que es otro deck alternativo que está por ahí. Ese no lo puedo traer porque me tengo la skill. No sé. No sé qué es. La verdad no sé qué es. Dejadme echar cuentas. De momento no. Cuando le quede menos vida, meto al panda y le intento un ataque desesperado. Bueno, desesperado tampoco. Un ataque. Vale, de momento va bien la cosa. Evidente. ¿Qué es esto? ¿Será que ahí vamos a las...? No sé qué es esto. Será uno de... A ver, es uno de dragones negros o ojos rojos por la trampa. Sí, pero no sé qué de concreto es. Igual es algo que está un poco fuera de meta. Me suena de haberlo visto alguna vez, pero no es de meta. Ah, no. Mira, ahí está el Last Gamble. Pues... Descarta dos. Roba cinco. Vale. Tiene una vigilancia de campeón. Pero si no se puede cargar nuestra tierra ardiente, ya perdió. Si no tiene un curivo en la mano, también perdió. Ah, bueno. Parece que perdió. Directamente. Qué raro. No le salió el dragón o algo. En fin. Bueno, en fin. Ya habéis visto que funciona bastante guay y todo. Que es bastante sencillo y nada más. Os traeré más decks a lo largo de estos días y tendréis un poco todo. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.